¿Vieron qué bonito? Esto es lo que vamos a trabajar hoy con Jorge Elvis Garro. Bienvenido, Jorge Elvis. Muchas gracias, Mauri. Y vean ustedes qué bonito este trabajo. Flores cada uno de los modelos que nos trae, me parece particularmente precioso, ¿verdad? Con una precisión, con una delicadeza, ese trabajo de la gelatina encapsulada. ¿Lo dije bien? Sí, y súper fácil los son. Bueno, eso es fácil para usted, como todo, ¿verdad? Con mucha práctica van a llegar. Pues sí, practicando, pues sí, sí, podemos llegar a hacer algo tan bonito como esto que usted hizo. Pero empecemos y manos a la obra, ¿verdad? Bueno, Mauri, contándote que esto es una gelatina, en realidad son dos gelatinas, una gelatina de agua y una gelatina de leche. La gelatina de agua yo la puse a cuajar en estos envases. Y la gelatina de leche yo la tengo aquí. La teñimos con colorantes líquidos vegetales, ¿verdad? Porque tiene que ser comestible. Ok. Entonces, vamos a agarrar una jeringa de esas que conseguimos en cualquier farmacia y vamos a llenarla. Primero vamos a hacer un crisantema, ¿te parece? Vamos, me parece excelente. Y puede continuar, vaya llenando y yo le voy a ir consultando. Que me parece precioso que sean agujas comunes y corrientes. Sí. Porque, bueno, hay que ver bien, siempre hay materiales especializados en todas las artes y en todas las manualidades. Y obviamente, pues, en todo lo que es cocina también. Pero que lo hagas con agujas corrientes. Exacto. Es más al... ¿Cómo es? Al alcance de la gente. Al alcance de todos los televidentes. Que no hay excusa para decir, yo no puedo hacer eso. Hay muchas personas que las hacen con las famosas gubias, pero las gubias a veces salen un poquito caras. Sí, sí, realmente son materiales especializados costosos. Exacto. Entonces, estas nos cuestan 60 colones en cualquier farmacia. Sí, qué lindo, ¿ah? Lo que vamos a hacer ahorita es doblarlas. Muy importante, Mauren, que el huequito de la jeringa quede para abajo. Ah, ya. Ok. Entonces, vamos a comenzar a hacer el crisantemo. Muy importante, tenemos que presionar primero y ver de que esté líquida. Si él se le hace como un colochito al principio, es que está cuajada. Entonces, la vamos a sumergir en un poquito de agua caliente. Y ella otra vez toma la consistencia. Exacto, no puede ser mucho porque si no también va a quedar muy líquido y se va a salir de la gelatina. Ah, ok. Vamos a hacer movimientos, Luis, muy despacios para que los cámaras nos puedan dar el detalle. Claro. Lo primero que vamos a hacer es poner un puntito en el centro. Ok. ¿Está bien? Vamos a meter y mientras yo voy metiendo, voy girando la gelatina para que dé forma el pétalo. Ok. Entonces, voy a ir metiendo y saca. ¿Está bien? Y ahí te hice un pétalo. Vamos a hacer el principio tres pétalos solamente. Entonces, meto y saco. Vamos a hacer el tercero. Meto y saco. Si en algún momento yo llegaré, me queda como transparente ahí, entonces yo puedo volver a meter la jeringa y rellenar. Ah, perfecto. Ok. Ahora vamos a comenzar. A ir. Mira, Maureen, que yo siempre voy girando la gelatina. Ajá. Y ya no saca totalmente la aguja, sino que va. Exacto. Sí tengo que casi sacarla, porque si no. Pero no la sacas completamente. No la sacas completamente. Y va girando continuamente y haciendo cada pétalo. Exacto. Es muy importante siempre que cuando hacemos manualidades y cuando hacemos las clases de porcelana fría que hacen conmigo, les digo, visualicen lo que estamos haciendo. Y yo creo que con esto es importante tener la visualización. Sí, muy importante. Ajá. Vamos ahí. Vamos a dejar al Luis para que vean eso que él estaba haciendo, esos movimientos. Y esa parte de que se estaba comentando de la visualización es fundamental a la hora de trabajar, porque estamos trabajando al revés. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante visualizarlo. Y siempre, a cada ratito, tengo que estarme fijando para ver cómo está quedando la flor. Ajá. Si estoy cometiendo algún error o algo así, yo puedo volverlo a hacer. Entonces, voy a seguir. Y todos esos modelos de flores que nos trajo Luis, ¿todas están hechas con jeringuitas así? Todas, 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 exactamente. Hay que darles movimientos diferentes, pero igual son con la misma jeringa. Ay, qué bueno. Eso me alegra mucho. De verdad que me alegra mucho para que todos los amigos televidentes puedan animarse. Y digan, no tengo que invertir un montón de dinero para practicar, para hacer todos estos modelos y estas cosas tan bonitas. Claro, Mabren. Y muy importante también que yo estoy trabajando toda la flor desde un punto. Sí, sí, sí. Desde un huequito. Si yo comienzo a presionar por todo lado y voy a maltratar mucho la gelatina y me va a quedar muy feílla. Entonces, aquí estar limpiando porque se hace un pegrillo a veces. Sí, sí, claro. Ahora, para más comodidad la puedo voltear. Para ya empezar como a abrir la flor. Exacto. Para hacer más extendidos los pétalos. Exacto. En cualquier momento, en cualquier movimiento que yo la ponga. ¿Tiene que tener alguna temperatura la gelatina? No, simple y sencillamente, ¿cómo saber? Simplemente que esté líquida. Sí, la gelatina tiene que estar líquida. ¿Por qué? Porque si no, no va a fluir bien. Yo lo que estoy haciendo con esto es rompiendo y dándole el movimiento y ahí va a quedar la gelatina. Al que da el color. Sí, se deposita el color, claro. Donde se rompe, ahí queda el color. Exacto. Como le digo, si yo rompiera y no queda gelatina ahí, entonces yo me puedo devolver. Y rellenar. Lo bonito de esto, ¿sabe qué es, Maureen? Que con gubias, las gubias siempre van a quedar el pétalo igual. En cambio, con esto yo puedo darle diferentes movimientos a los pétalos. Puedo hacerlos unos más pequeñitos, como es la naturaleza. Claro, claro. Y además, insisto, insisto, me gusta mucho porque es que tengo alumnas y señoras que conozco. Ay, qué lindo hacer, pero no he podido hacer porque no he podido comprar el equipo, es un poco costoso. Y además de que no quieren una, queremos todas, ¿verdad? Es que cuando uno se quiere especializar o le gusta este tipo de cosas, no se conforma con una herramienta, no, no, no. Claro, verdad. Ya empieza con la fiebre y empieza a adquirir y adquirir. Pero esto, eso significa que usted puede empezar ya después y si quieres, como quien dice, especializar o lucrar con esto, entonces pues sí, ya invierte, ¿verdad? Pero que usted pueda tener un beneficio de aquella inversión que usted hizo. Claro, vieras madre que yo tengo muchas alumnas que llegan y que no tienen con qué hacer dinero y están pasando inclusive necesidades y yo les enseño esa técnica y ya comienzan a vender y comienzan a vender para bodas, para cumpleaños, para todo y comienzan a hacer el dinero. Claro, claro, es que la inversión es relativamente pequeña realmente en lo que es herramientas. Ya en producto, pues no conozco el precio, pero me imagino que no debe ser muy honorioso y uno puede iniciar un pequeño negocio. Esos mujeres del 2000, Luis, esos mujeres del 2000, nosotros instruimos a la familia costarricense, a los costarricenses que están ahí en casa, que tienen esa oportunidad, que no salen a veces, ¿verdad?, por las obligaciones del hogar y pueden encontrar en su mismo hogar conocimientos que les pueda ayudar a tener una nueva, un ingreso, porque ahora usted sabe que las familias tenemos que trabajar todos, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora no es solo papá, mamá, sino ya es mayor de edad, entonces hay que trabajar para ayudar y aportar y que la familia salga adelante. Muy importante eso. ¿Verdad que sí? Ahora, aquí tengo agua caliente, ya terminé con la flor, yo siempre le voy a dejar un espacio para dejar las hojas, para que las hojas se puedan ver. Entonces, voy a lavar lo que es esto. ¿En agua caliente? En agüita caliente, sí. Ok. ¿No necesariamente hirviendo? No, aunque esté calientita ya. Ya se logra limpiar. Sí. Aquí tengo gelatina de la misma, pero en verde. Ah, excelente. Aquí vamos a poner la misma, la misma punta. Ok. Aquí vamos a comenzar. Que los movimientos sean más despacio, Luis, para que las cámaras puedan... Perfecto, para que la capten bien. Exactamente. Bueno, entonces yo voy a primero probarlo, que comience a salir el verde. Y en gotitas, que no sean piruchitos. Vamos primero a ver que esté entre la flor y la superficie. Voy a comenzar a girar. Siempre es muy importante ir girando. Llego hasta el final y me devuelvo. Pero vea que ahí quedó transparente. Entonces, como le decía yo, yo vengo aquí... Y rellena. Y relleno. Como con un pincel, ¿sí? Sí. Bueno, qué fácil, dice usted. Ya le digo, ¿verdad? Ya usted tiene muy buena motora fina, tiene muy buena precisión. Ah, pero... Y la práctica. Con la práctica. Muy importante la práctica. Ah, sí. La práctica no se adquiere en ninguna universidad ni con todo el dinero del mundo. Verdad, eso es muy importante. Mira, yo voy moviendo y llegando hasta el fondo. Cuando llego hasta el fondo, dejo de mover y me regreso y sigo girando. Ok, el fondo es el extremo del recipiente. Exacto. Si yo llego hasta el final y sigo girando, entonces me va a quedar redondeada la boca. Ya. Es para que nos quede así. Ajá. Con este ángulo, con esa puntita. Exacto. Ay, qué bonito. Y vieron qué fácil es y qué rápido. Sí, sí. Yo digo que usted dice que es muy fácil. Pero está... Ahorita la pongo a hacer una para decir... Ajá. Primero lo practicamos antes porque usted se imagina. Pero está lindísimo, lindísimo. Sí, queda muy linda. ¿Vamos a enseñarla? Sí, enséñamela para allá. Ay, vean qué bonito. Ay, de verdad que parece mentira, ¿verdad? Que se haya hecho en unos minutos, porque Luis lo hizo en unos minutos. Claro, nosotros nos llamaría como una hora más o menos a mí hacerla. Pero realmente, vean qué bonito trabajo. Anímese, anímese. El número de teléfono de Luis para que lo puedan contactar y solicitar la información o bien dudas, ¿verdad que sí? Sí, el 8316-7854. Estamos en San Pedro de Montetioca para dar clases a todos los que gusten. Así que entonces, ya sabe, no pierda la oportunidad de iniciar un negocio. Esta puede ser la idea que usted estaba buscando. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Maura.